Música EPM va camino al barrio Yo no sé vecina vecino si usted tiene el mismo fetiche de mío pero a mí me encanta ver trabajadores trabajando yo soy de los que me paro así a mirar una máquina cómo van pavimentando o cómo van haciendo el hueco cómo van taladrando una fascinación que tengo eso tiene un nombre y todo eso es un gusto también de jubilado yo todavía no, pero es un gusto de jubilado y uno se puede quedar ahí mirando y mirando pero es que da gusto cuando uno ve con una calle como la nuestra que por aquí había un hueco hace ocho días y ya, vea, quedó como nuevo pero no era un hueco cualquiera era un hueco porque había un problema en esta red de alcantarillado y entonces ahí sí toca entrar, intervenir ver cómo se puede solucionar Doña Vecina, Don Vecino qué bueno tenerlos hoy en EPM va camino al barrio estamos desde Miravalle Miravalle, sí, ahí está Belén Miravalle porque hay gente que no reconoce solo por Miravalle entonces yo le digo Belén Miravalle ahí, detrásito, detrásito para los que no conocen por acá son siempre bienvenidos y vamos a empezar este tema que es muy importante y tengo un invitado ¿qué más? ¿cómo estás, Fernando? Hola David, ¿cómo estás? Fernando, ¿usted nos sigue en las redes sociales? Claro que sí Por ejemplo, ¿estás en Instagram, en Facebook, en todas? En Instagram En Instagram, ahí está Vecina, síganos en las redes EPM estamos ahí o por nuestra página web también la estamos mostrando ahí o por el LinkedIn que es para los que están como aplicando ingenieros o cualquiera que quiera saber que hay Empresas Públicas de Medellín guión EPM ese es el de LinkedIn Bueno, Fernando, un gusto tenerte por acá mira cómo quedó esto Súper bien quedó ¿Vos sos ingeniero, cierto? Ingeniero civil O sea, ¿vos ves eso ahí mismo detectar si está bien o no está bien? Sí, claro ¿Está bien? Sí, excelente quedó muy bien terminado Pero cuando vas por el carro ¿es un hueco? ¿Vos decís ahí mismo ¿Eso es un hueco por una fuga o esto es un hueco por... Sí, muchas veces se puede identificar fácilmente y si es de la red de acueducto alcantarillado me comunico directamente a la línea 604-444-444-115 para verificar O sea, ese es tu superpoder o sea, cuando vas con tus dos hijos con Miguel vea, mi hijo ese es un hueco de daño de alcantarillado Ay, papá tú sí tienes ese supero Imagino que eso era distinto en tu época en el Calasans cuando estudias en el Calasans Sí, era muy distinto Otreros prácticamente Era puras mangas ¿Pura manga? Mucha manga Pero es verdad este sector sí que es verdad que eran puras mangas Bueno, no le voy a hacer visita en la calle venga, entre, faltaba Oiga, agarren el perro agarren el perro que a Fernando no le gusta la mascota me hacen el favor ¿Cierto que no? No, sí me gustan claro que sí ¿Sí te gustan las mascotas? Sí, sí ¿Tienes mascota? No Sí me gustan pero no para tener una ¿Cierto? Las mascotas como de otros Sí, son muy lindas de lejitos Así, gente es que a mí no me gustan los hijos estoy feliz con los sobrinos Así Nosotros sí Tienes dos y yo tengo una Hijos, pues Sí ¿Mascotas ninguno por ahora? No, no Miguel y Felipe apenas con esos es suficiente ¿Pero has tenido mascota alguna vez? No ¿Nunca? No, cuando estaba chiquito en la casa si había perro el gato El loro, la tortuga cuando éramos chiquitos cuando éramos chiquitas vecina y vecino Doña Miranda por favor si usted tiene un ave tiene una tortuga por favor entréguelo no, no eso no es forma eso no de pronto el gatito y el perrito o el hámster o el pececito parémoslo ahí pero no venimos a hablar de eso venimos a hablar un poco tú haces parte tú eres jefe ¿Cierto? de mantenimiento de acueducto y alcantarillado Realmente de la unidad de mantenimiento captaciones instalaciones y redes primarias pero también Pero en español ya para las vecinas Acueducto del sistema acueducto pero también conozco algo de alcantarillado Bueno es que yo yo mantengo aquí vecinos que son muy me preguntan cosas creen que yo soy experto David una pregunta ¿Por qué es que ese hueco no me lo pavimentan ahí mismo? Que pasen y lo tapen entonces yo dije voy a invitar a alguien que sepa esa respuesta porque nosotros creemos que es muy fácil no es sino pasar con un poquito y tapar el hueco ¿Cómo es el proceso cuando encontramos una falla como esta? Nuestro sistema de acueducto alcantarillado es bastante extenso son casi 8800 kilómetros de tuberías entre los dos sistemas 4700 de alcantarillado y 4100 kilómetros de acueducto 8800 eso es como ir 10 veces a Cartagena más o menos yendo y viniendo ahí sí es un montón toda esa es la red que tenemos toda la red que hay en los 10 municipios del Valle de Aburrá y Río Negro que es otro municipio que atendemos ¿Y por qué siempre hablamos como si fuera uno el acueducto y la alcantarillada? ¿Por qué los volvés 8800? Porque son dos sistemas independientes aunque se conectan en las viviendas nuestras el agua potable entra a nuestras casas y después de usar el agua nos encargamos de llevarla por la cometida de cada una de las viviendas hacia las redes principales de ahí hacia las plantas de tratamiento y finalmente cerramos el ciclo devolviendo el agua tratada a los ríos pues en este caso el río Medellín es casi como las venas y las arterias hay unas que entran y otras que salen entonces hay que tener muy buen acueducto pero también hay que tener muy buen alcantarillado en el barrio mío en el barrio tuyo en todos los barrios hay que cuidar el alcantarillado pero empecemos a conocer un poco más hoy el barrio del que me encuentro para eso tengo esta crónica conozcamos un poquito más de mi valles Por allá en 1541 don Jerónimo Luis Tejelo denominó esta zona de la ciudad Aburrá de los Llamesíes 75 años después se llamó Otra Banda de Aburrá nombre que llevó cerca de 200 años Luego pasó a ser Belén de Otra Banda después Sitio de Guayabal hasta que en 1830 fue bautizado con el nombre actual Belén En las primeras décadas del siglo XX comenzó un lento poblamiento de los terrenos que hoy conforman la comuna de Belén Entre 1950 y 1970 se registra la urbanización planificada con grandes edificaciones unifamiliares de los barrios que constituyen la zona tradicional de Belén Miravalle es uno de los 21 barrios que conforman la comuna 16 Belén Hace seis décadas se construyeron aquí las primeras casas Este terreno según cuentan los habitantes de toda la vida antes era un potrero al que sacaban a pastar los terneros del padre Carlos Cadavid párroco de la iglesia Nuestra Señora de Belén A pesar de los cambios que ha sufrido el barrio aún se conservan las casonas de jardines y andenes amplios agradables para el que camina Pero la tranquilidad de Miravalle se ve alterada en algunas ocasiones por daños en el alcantarillado lo que obliga a romper las calles o los andenes El origen de ello puede estar en la obsolescencia de la tubería las raíces de los árboles o porque los usuarios arrojan a la red de alcantarillado residuos sólidos Cuando estas averías se presentan la comunidad debe reportarlas a la línea de atención al cliente de EPM 604-44-44-115 o 018-415-115 Luego la empresa procede a generar la orden de trabajo de acuerdo con el tipo de actividad a realizar para la atención del evento ¿Cómo vio mi barrio? Muy bonito Es un barrio muy tradicional de Medellín ¿Cierto que sí? Sí, unas casas muy lindas Unas casas bonitas y todavía con un sentido de barrio ¿Cierto que se siente? Y ya con unos arbolitos que tienen más de 20 30 años de estar sembrados y que quizás esas raíces como vemos ahí empiezan a hacer sus estragos en el acueducto en el alcantarillado Esa es una de las causas que puede tener un hueco Sí, sí, claro Los árboles buscan el agua en el subsuelo Entonces las raíces se van metiendo entre las uniones de las tuberías de alcantarillado que es más fácil entrar que a una de acueducto Entonces empiezan a meterse y van creciendo y creciendo hasta que las obstruyen parcial o totalmente O sea, si se van metiendo no hace una fuga No Sino que va entrando va entrando va entrando mantiene empaquetado por decirlo así hasta que ya lo obstruye por completo Ahí sí toca entrar Correcto Empieza como un cabello delgado y ya se empiezan a crecer hasta que desplazan el tubo lo rompen inclusive del número tan grande de raíces que se generan Ese es el sufrimiento tuyo Es uno de los principales problemas de las obstrucciones en alcantarillado Pero con seguridad que tu principal sufrimiento es cuando el rojo juega ¿O no? Ya no tanto Ya no tanto Cuando estaba en el colegio Ah, eso me gusta a mí los hinchas del Medellín ya como que Ah, no, ya no tanto ya estamos más arriba más para arriba Sí Me gusta Pero entonces aprendiste el sufrimiento o sea, tenías ya callito para el sufrimiento Sí, sí No te preocupes porque yo te digo si a mí me dicen está obstruido el alcantarillado al frente de la casa eso puede ser el peor de los problemas Sí, claro Sí, claro es que el alcantarillado de pronto no tenemos mucha conciencia de su función y una obstrucción en alcantarillado es mucho más complejo que un daño en acueducto porque te puede retener todas las aguas que utilizas en tu casa y una obstrucción de aguas negras es muy incómodo en una vivienda entonces es muy importante que se haga un buen uso del alcantarillado no depositando no tirando por los sanitarios ni toallas higiénicas preservativos pañales pañitos húmedos pañitos húmedos aceites disolventes una cantidad de productos que van deteriorando o lo primero es que pueden obstruir tu red interna entonces te quedas con todas las aguas sin poderlas Esa es la peor si dentro de la casa se obstruye es un gran problema pero si tiro el problema a la red pues todavía todavía peor porque son más las viviendas afectadas o un sector grande afectado bueno vamos a conocer un poco como ingeniero yo traigo ideas que da la gente vamos a ver este box pop para ver si te sirve alguna de las ideas que nos da la gente ¿Qué es una tubería enraizada? Me imagino que es una tubería incrustada en la tierra No tengo ni idea Yo pienso que es una tubería dañada eso es lo que se me viene a la mente rota no tengo ni idea que es ese tipo de tubería Una tubería enraizada es una tubería que está por debajo del piso y que está llena de raíces Nuestro sistema de redes de alcantarillado están conformados por redes secundarias que son las redes encargadas de recibir las aguas residuales que salen de nuestras viviendas estas posteriormente salen a unos colectores para llegar a unos interceptores que son tuberías mucho más grandes y que van dirigidos hacia las plantas de tratamiento Nuestro sistema de redes de alcantarillado están localizados en toda el área metropolitana y en muchos sectores hay redes donde están cercanos a árboles y a plantas que cuando sus raíces crecen bajo la superficie en muchas ocasiones pueden ingresar a nuestro sistema a las tuberías crecer allí y generar una especie de tapón en el cual se impide el paso no solamente del agua residual sino también del material que arrastra el agua Para esto EPM tiene unos equipos especializados con el fin de hacer el mantenimiento de la infraestructura Este equipo se llama equipo combinado presión succión y es el encargado por medio de una inyección de agua a presión de retirar los materiales y las raíces que tengamos presente en las redes Es importante darles a conocer un poco acerca de nuestro mantenimiento de la infraestructura y también invitarlos a tener un adecuado manejo de los residuos sólidos con el fin de evitar que las basuras cuando lluevan se arrastren hacia las tuberías y que posteriormente puedan causar afectaciones a nuestra red Bueno dio alguna recibió algunas ideas ahí pero más allá yo me quiero quedar con la última imagen que es la de ese camión y bueno cómo se detecta cuando hay un problema en alcantarillado y qué función tiene este carro Pues los problemas se detectan cuando hay obstrucciones y hay fugas de agua por las cámaras de inspección o los manholes como se conocen Cuando uno siente que se desbordó el alcantarillado Se desbordó el alcantarillado Es la única forma No, porque hay un hundimiento puede haber un hundimiento en la vía porque se rompió la tubería que une las dos cámaras y empieza el agua a arrastrar todo lo que hay encima de ella Claro Entonces esa es una forma Con los VACTOR lo que hacemos es identificar pues una vez identifiquemos donde hay una obstrucción o algún problema que se pueda resolver mediante estos equipos que inyectan agua a presión o con unas varillas que tienen pueden remover la obstrucción para que el agua vuelva a transitar sin ningún problema Bueno, por ahí conversando nos enteramos de una construcción que lo que pasa es que deja regar el concreto vacío el concreto directamente en el alcantarillado Sí, ese es otro de los problemas en los cuales insistimos mucho que las empresas constructoras hagan un buen manejo de los residuos sólidos una buena disposición porque muchas veces dejan que las arenas o el material quede en la calle cuando llueve o con los lavados se va yendo al alcantarillado y nos genera obstrucción O sea, no es que lo tienen con la mezcla sino que claro cae estaba haciendo cemento tenía el polvo del cemento tenía piedrilla tenía agua y solamente en la misma alcantarilla se empieza a generar la mezcla y lo taquea O a veces lavan los carros las mezcladoras de concreto las lavan en la calle y se va por el alcantarillado y puede generar una obstrucción más adelante Bueno, entonces vecino y vecino vea que no es no es tan sencillo como simplemente tapar el hueco ¿cierto? Es como en la casa de uno si hay una humedad entonces hay dos formas yo la pinto y al mes otra vez aparece la humedad entonces cuando tenemos una falla como un hueco y la gente llamando para que me tapen el hueco ¿cuál es como el paso a paso? Sí David es como lo decís primero hay que identificar de dónde se genera la falla así como en la humedad de la vivienda de dónde viene la humedad entonces hay que empezar a ubicar si es de un tubo que está en la pared o en el piso y con pues con algunos equipos por ejemplo para las redes de acueducto hay unos equipos que se llaman geófonos que permiten identificar a través del ruido que hace la fuga cuando está saliéndose del tubo se siente la fuga no el paso del agua sino la fuga la fuga y con esos equipos ubican porque muchas de las fugas no afloran sobre la superficie sino que se quedan socavando debajo de la tierra y a veces eso es lo que genera los hundimientos del pavimento entonces por eso cuando hay un hundimiento de esos toca cerrar abrir el hueco por completo encontrar la fuga solucionar la fuga y volver a rellenar para poder pavimentar correcto a veces se sale el hundimiento pero la fuga no está ahí inmediatamente en el sitio entonces nos cuesta un poco ubicarla a veces se demoran algunas horas más en localizarla para eso entonces se identifica y ya se programan las excavaciones la reparación los llenos el pavimento o sea son muchas actividades las que están asociadas a la reparación de un daño de acueducto alcantarillado entonces depende depende del tipo de daño del diámetro del tamaño de la tubería de qué afectaciones puede generar porque a veces es en una zona verde a veces es un pavimento y necesita arreglar hasta los andenes y solo para que la vecina sepa una de las causas más graves que tenemos ahora son los pañitos húmedos pareciera increíble pero si usted empieza a arrojar los pañitos húmedos lo primero que le puede pasar es que se taquee pues la re interna suya alcantarillada o eso se vuelva un problema más grande el papel higiénico si vecina porque se deshace pero el pañito húmedo no se deshace entonces por favor pañito húmedo a la caneca a la caneca eso si vecina me gusta y vamos con una trivia Fernando si se la sabe no me la vaya a contestar hasta después de comerciales listo y dice nuestra trivia del día de hoy que fue el BCH no usted si la sabe pues no diga que no el BCH A entidad que financió la construcción de sectores de Belén B sigla de Belén centro habitado C bar de copas y hombre ubicado en la 30A con la 78 estamos en EPM va camino al barrio desde Miravalle ya volvemos hoy NPM va camino al barrio estamos en Miravalle y la pregunta vecina vecino que fue el BCH A entidad que financió la construcción de sectores de Belén B sigla de Belén centro habitado obvio O C bar de copas y hombres ubicado en la 30A con la 78 empiezo con mis vecinos y mis vecinas vecinos vecinas A B o C C bueno le digo a le digo a mi vecina a mi vecino que acá hay gente muy joven entonces de pronto el BCH no les suena ahora si Fernando cual crees vos la A la A vamos a ver que dice el sistema que nos arroja la respuesta A entidad que financió la construcción de sector el banco central hipotecario si o no correcto eso fue uno de los que financió el Nuevo Belén y Belén La Palma Nueva Villa de Aburrá y Belén La Palma y que son estos los sectores más cercanos a Miravalle son los vecinos de nosotros vecinos y vecinas el BCH claro parte de la historia cierto si claro las cuotas mensuales del banco vos igual tenés familia de Bolívar pero creciste aquí en Medellín si yo soy de Medellín pero tu sangre viene de Bolívar si mi abuelo era de Salgar y tenía familia pues en ese sector de Bolívar cantaba vallenato o de donde sacaste ese amor por tocar el acordeón no sé yo no sé también me lo pregunta mi esposa que yo por qué salí así que por qué no salió con ganas de tocar no sé la flauta duce porque imagino un ensayo de acordeón más duro o tiple también tocas no 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 trato de tocar acordeón un poquito y te gusta todavía sí me encanta buen vallenatero sí mucho en estos días fue el cumpleaños del rey el vallenato pero bueno no hablemos de eso hace poquito hace como unos 15 20 días pasó hace unos días hablemos un poco de quiénes intervienen cuando hay una se llamaría una falla o cómo le llamamos a esto un daño cuando hay un daño qué áreas tienen que interferir pues intervienen cuando hay una falla bueno normalmente cuando hay una falla la comunidad lo reporta a nuestra línea de atención al cliente la las dependencias que reciben las llamadas que son nuestra dirección comercial desde ahí se se disparan las llamadas hacia los contratistas o hacia el personal propio de PM que se encarga de verificar la dirección que a qué sistema corresponde si es de acueductos si es de alcantarillado y dependiendo de eso se ya se activan los procesos de reparación es importante aclarar que cuando el daño es sobre una red de acometida la acometida es el tramo de tubería que conecta las viviendas a la red principal que va por el frente de las casas esa tubería de acueducto de alcantarillado es propiedad del cliente del usuario del sistema entonces cuando hay o sea el tubito desde aquí desde mi casa hasta la central ese tubito me corresponde a mí ese es mío ese es suyo o sea que si falla si falla usted puede solicitar algún particular alguna persona que conozca y técnicamente sea capaz de hacerlo que se lo repare o EPM le evalúa cuánto puede ser el valor y le puede prestar el servicio también o sea que con mayor razón si usted está pensando en hacer un arreglo al frente de la casa lo que quiera tenga mucho cuidado que si usted llega a hacerle el daño al alcantarillado o al acueducto la responsabilidad es suya o si se puso a tirar mucho pañito húmedo y taquea la acometida esa también es suya la responsabilidad o sea que es entre todos el cuidado no es solamente unos y vamos a ver una puesta en escena de algo que ocurrió aquí en Miravalle vamos a ver vecinos míos a ver que estaban haciendo no, no, no qué obra tan demorada ¿cuándo verá que van a terminar esto? no, hombre ¿cuándo verá que van a terminar con esa obra? mi señor buenas tardes buenas tardes señor cuéntame cuál es su molestia hombre esa obra tan demorada hombre tanto tiempo que llevamos y hasta ahora vemos que están como medio avanzando señor usted no se imagina todas las actividades previas que hay antes de este hueco primero vino un verificador a revisar de qué se trataba el problema después vino una primera cuadrilla a tratar de desobstruir después llegó otra con el equipo de presión y obstrucción para también desobstruir no lo logró tuvimos que traer una cámara para revisar la tubería por dentro hasta que finalmente tuvimos que hacer el hueco para poder llegar hasta la tubería y retirar la obstrucción que no se logró retirar con los otros medios yo fui el que llamé a reportar el daño hace unos 10 días y no entiendo por qué tanta demora vinieron los señores de las cámaras estuvieron revisando tanto que lo invitamos a que tomaran agüita o limonada y después se fueron y no supimos qué más pasó con la obra ese daño no sabemos cómo ocurrió porque hace 38 años que estamos aquí en este lugar y nunca había sucedido eso acá encontramos residuos de concreto y una bola de pañitos húmedos que desafortunadamente la comunidad tira al alcantarillado y esto nos genera problemas en las redes y en las plantas de tratamiento mi esposa diciendo que que era tal vez que la alcaldía no daba ese permiso para arreglarlo claro que sí tiene que ver porque para nosotros hacer huecos en el espacio público tenemos que tener permisos de la Secretaría de Movilidad y eso toma también algún tiempo qué pena con ustedes no sabía que eso llevaba tanto trámite y no sabía que el daño era tan complejo tranquilo mi señor no se preocupe necesitamos que usted y la comunidad se comprometan a hacer un buen uso del sistema de alcantarillado no arrojando pañitos húmedos toallitas toallas higiénicas porque eso genera obstrucciones y finalmente se convierte en problemas como el que tenemos acá cuente con esas recomendaciones que está dando para los desechos no tirarlos para la alcantarilla y venga lo invito a un refresco una rica limonada que nosotros hacemos y efectivamente el vecino nos invitó a limonada ¿cierto? toda la cuadrilla usted vecina ya sabe lo primero si usted detecta que hay un problema doña Miranda pues lo mejor que puede hacer es llamar 604-444-115 444-444-115 o el de EMA también que ahí se lo estoy poniendo para que lo tenga ¿se lo sabe de memoria ¿cierto Fernando? 302-3115 es que ya es muy fácil por ahí y ya sabe dependiendo del problema pues obviamente tiene una prioridad o tiene otra pero también tiene que tener un permiso de movilidad tiene varias cosas nos queda ahí un último momentico de la visita contale doña Miranda más o menos cómo es ese proceso y cuándo es que repavimentan ese problema o qué doña Miranda mire cuando realizamos las reparaciones la última etapa siempre es la pavimentación de la superficie que se rompe cuando hay ya diferentes parches en la vía que alcanzan más o menos el 20% del área de la cuadra EPM entra a hacer la repavimentación de toda la cuadra siempre y cuando sea daños o parcheos asociados a las redes de servicios públicos entonces eso es muy importante que EPM garantiza una buena calidad de los pavimentos en las zonas donde interviene y si es solo un espacecito donde se hizo el daño también termina el arreglo y se hace esa pavimentación esa repavimentación por parte de EPM correcto si ya es una cosa más grande ahí sí todo bueno a vos que te gusta tanto la comida típica sabes que por aquí hay comederos buenos sí nos vamos a pegar una comidita o qué frijolitos aquí hay buenos restaurantes vamos Fernando gracias y vamos revisando vamos revisando la cuadra a ver cómo quedó esto vecina chao nos vemos hasta la próxima que estén bien hasta luego me cierran la puerta cuando salgan sonidos suscríbete a todos suscríbete a todos ¡Gracias!